Hasta en solo un mes de que el módulo de las licencias de la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, empezó a imprimir la licencia permanente, el responsable de este, David Sandoval, señaló que tienen resultados positivos en lo que respecta a este tipo de licencias. Hemos tenido ya una respuesta, yo digo que bastante buena, debido a la difusión que han hecho ustedes como prensa, igual también el gobierno del estado ha hecho lo propio. En lo que va del mes de febrero, se otorgaron ya más de 50 licencias para automovilista y para motociclista otorgamos más de 10, 15 licencias permanentes. También muchos ciudadanos que ya tienen o cuentan con su licencia han venido a preguntar, pero tiene una vigencia todavía su licencia. Al término del periodo de la vigencia de licencia van a venir a hacer ya su canje para permanente, según así lo manifestaron. ¿Los costos de licencia permanente cuáles? 2,365, la licencia de automovilista y motociclista, tienen el mismo costo. ¿Cuántas reposiciones van a ofrecer? 1,494. ¿Nadie ha venido a repoderlo? No, ahorita no, ahorita no, apenas se están sacando y esperemos que no venga nadie, que no la pierda y sobre todo mucho menos que se la vayan a robar. Quienes ya tramitaron su licencia permanente son en su mayoría los que tenían una licencia a punto de vencer o estaba vencida. Además, muchos han acudido a preguntar sobre los requisitos que deben de cumplir para tramitar este tipo de licencia. Las licencias permanentes son para el servicio particular y quienes se tramitarla deben presentar la credencial del INE y un comprobante de domicilio, y cuando son menores de edad deben de presentar el acta de nacimiento, una credencial de la escuela o constancia de identidad, la CURP, un comprobante de domicilio, así como una identificación de un tutor y la firma de una responsiva. Explicó que debido a los diversos operativos que implementaron, durante el mes de diciembre y enero imprimieron muchas licencias. Ahorita ha bajado, ahorita ha bajado en diciembre, estuvimos muy cargados por pasiones de periodos vacacionales, en enero que estuvieron implementando operativos, tuvimos una carga bastante fuerte aquí, teniendo arriba de 80 a 100 licencias, expediendo de 80 a 100 licencias diarias, y ahorita ya, mi hermano, ahorita lo que entramos ahorita en el mes de marzo, ya aminoró, ya ahorita hemos estado atendiendo entre 50 a 70 personas diarias, bajo la ofluencia de motocicletas. De toda la ofluencia, sí. Informó Dora Timoteo.